Bien, si tomamos ahora la otra pata, una de las patas del canto que hablamos, que era la articulación, ¿verdad? La articulación comprende lo que es la dicción, que se entienda el texto cuando se canta y cuando se habla también, ¿verdad? Y acá está en juego lo que es la lengua, el paladar, la mandíbula, es decir, todas estas partes que están a disposición de que el texto se entienda. No olvidemos que nosotros, los cantantes, nos separamos un poco de los instrumentistas, porque ellos no tienen un texto que decir, no tienen una prosodia. Nosotros tenemos textos y a veces textos muy importantes, poesía, teatro, ¿verdad? Y es importante que se nos entienda lo que decimos, puesto que no tenemos una amplificación electrónica, simplemente es acústica. Entonces, a veces se canta en teatros muy grandes, donde la gente está muy lejos, y tiene que poder entender mayormente lo que se habla, ¿no? Aparte de que se cante en distintas lenguas. Pero si yo tomo este mismo pedacito que tomamos para la respiración, también voy a poner especial interés en que las consonantes, ¿verdad? Estén en su lugar para que puedan proyectarse las vocales. Sabemos que las consonantes se hacen de distinta manera, ¿no? Con la lengua, lengua y dientes, paladar, paladar y lengua, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que oírse bien, porque si no, de lejos parece como una cosa borrosa, como una nebulosa. Entonces, si yo pongo atención en este mismo pasaje que estuvimos viendo con la respiración, Primero lo leo, por ejemplo, Son tuta duolo, nono che affanni, emi da morte, pena crudel, pena crudel. El italiano es una de las primeras lenguas que se aprende para el canto lírico porque tiene muchas vocales y podemos entonces continuar una que se llama línea de canto a través de las vocales y tiene consonantes importantes y tiene dobles consonantes que nuestra lengua no tiene. Entonces, nos cuesta acostumbrarnos a eso, ¿no? Son tuta duolo, con tuta con doble T, ¿no? Son tuta duolo, nunca affanni, emi da morte, En esto, así de cerca, puede sonar exagerado, quizás, ¿no? Porque es como si, bueno, pero parece que está cantando como si los demás no escucharan bien. Bueno, pero en el canto lírico, en la articulación tiene que ser exagerada por lo que ya expliqué y además porque muchas veces estamos acompañados por un solo instrumento, que puede ser el piano, guitarra, lo que sea, pero muchas veces por la gran orquesta sinfónica. Entonces hay 80, 90 músicos tocando y nuestra voz tiene que correr igual sin uso de micrófonos. Entonces esto es a lo que hace la articulación, por eso saber bien lo que uno dice y ir a la exageración de la dicción.